El perico en el conuca La toduma en el curral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa alguno al carabán Se asutan las muchachas con el beso del morichial El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú Se vieron que llevaban cafecito al morichial Y que Pedro en los maizales Sus espigas reventaban Y esa noche la luna se puso clarita, bonita Y que Pedro se asusta si pasa alguno al carabán Y esa noche la luna se puso clarita, bonita Y que Pedro se asusta si pasa alguno al carabán El perico en el conuca La totuma en el curral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo cuando pasa alguno al carabán Se asutan las muchachas con el beso del morichial El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú Te vieron que llevaban cafecito al morichial Y que Pedro en los maizales Sus espigas reventaban Y esa noche la luna se puso clarita, bonita Y que Pedro se asusta si pasa alguno al carabán Y esa noche la luna se puso clarita, bonita Y que Pedro se asusta si pasa alguno al carabán Muchísimas gracias El por el pelo Iroquiles Decor El víete El víete El víete El víete Gracias por ver el video.